Sí, simplemente porque es una medida positiva, porque es una medida necesaria y porque es una medida que lo único que hace es complementar y mejorar la actual regulación en este sentido del que hablamos esta mañana. Menos discriminatoria lo que ustedes quieran, porque más bien todo lo contrario. Hemos votado que sí, porque efectivamente lo que hace es impedir que una mujer tenga menos derechos o menos posibilidades de estudiar por ser mujer y por estar en riesgo de su salud. Entonces, les repito que, pese a no tener su apoyo, va a salir adelante porque es todo lo contrario de lo que ustedes exponen y porque lo que favorecemos con esto es precisamente la igualdad real y efectiva que tanto les gusta. Muchas gracias. Gracias, señora Icaro. Siguiente punto del orden del día.